Tú, si lo que quieres es llegar a Rango 10, no podrás jamás ya ser perdedor Voy a intentar, quiero especializarme en sacar mucha tensión Pokémon, en arramplar toda unidad, derrotar al campeón Levantaré con mi propio pie, mientras acercado, sí De mis heridas sanaré, voluntad para vencer Quiero ser hasta el fin, esto es Pokémon Battle Battle League, hasta sentir en los combates el temor Del rival nuestro, hasta el fin, esto es Pokémon Battle League Al dominar el rango final, me volveré un maestro Si lo que quieres es llegar a Rango 10, no podrás jamás ya ser perdedor Porque no pierdes, en todo caso aprendes Go Battle League, hasta sentir que los disfrutas hasta el fin Go Battle League Muy buenas noches a todos compañeros de la Siderurgia Soy Niarablu y estamos en un episodio más de Pokémon Go Battle League Temporada número 4 Liga Ultra, Ultra Premier, vale El episodio número 3 Hemos resurgido de nuestras cenizas Aunque hoy estoy streameando ultra tarde Es lo que hay, prefiero hacerlo Que es algo así como 20 minutillos Y nos lo quitamos de en medio todos Y seguimos con nuestra rutina Y mañana más y mejor Pero hoy os quiero enseñar, vale Os quiero enseñar lo que ha pasado Si lo habéis visto el episodio de ayer tenéis que verlo Porque lo que parecía que iba a ser un desastre Y que iba a ser el fin de esta serie No, sí, no Señoros, pero no Al final no Gracias a cierta personita del canal Conseguí, gracias tío José Luis Conseguí redirigir esto Directamente Y ya no nos va con lag Así que buenas noches a todos y a todas Empezamos con una cosita que os tengo que enseñar Y no es mi pene, vale Una cosita que os tengo que enseñar Y esto tampoco porque esto es spoiler ¿Dónde está? Espérate que lo enseño Aquí Primer set del día Haciéndolo en el metro yendo hacia clase, vale Primer set del día Y saco esto Hago un 5-0, señores He hecho un 5-0 Seguido del de ayer Íbamos 10 batallas seguidas ganadas Y me ha salido el Uno de los De los cienes que me faltaban, vale No tenía este cien Así que Ahí estamos Ahí estamos Os lo quería enseñar No lo he podido grabar en directo Pero bueno Ahí está Ese Farfetch Como mola Se me desee una ola Pero bueno Quitando todo eso, vale Los sets me han ido tal que así Hemos hecho 4 Y el quinto El primer combate como siempre Me han ido tal que así Un 5-0 como os he dicho Con ese Farfetch 100 de recompensa Luego he hecho Creo que un 0-5 O sea, hemos hecho la contra Me ha ido fatal en ese set Luego Después de ese 0-5 Hemos hecho un 3-2 Luego otro 3-2 Y luego un 4 No, perdón 3-2 no Hemos hecho un 4-1 Vale, de cuarto set O sea, que hemos hecho bastante bien Menos el set ese que hemos hecho 0-5 El resto hemos sumado Y tanto que sumado Estamos casi, casi No te voy a decir que en rango 9 Pero nos quedarán como un par de días En Liga Ultra Para conseguir ese rango 9 Así apote pronto Vale, venga Vamos a darle caña a los combates Y como os digo Vamos 1 ganado Que ya lo he ganado El primer combate de este De este último set del día Y vamos echados 391 combates Y ganados 202 Ya vamos yendo Más por encima de esa media Que nos habíamos quedado Tascadísimos Por esos fallos De toda esta semana En Liga Super Y venga Quedan 39 días Para que acabe la temporada Vamos a aprovechar Cada uno de los sets Cada uno 1, 2 y 3 Que empiece un poquito La música, vale, tíos Venga Ultra Prem Este team me mola, eh Me mola, me gusta Iremos cambiando Según vaya viendo Pero en principio funciona Creo que funciona, eh Latios menos, eh Latios menos Es el primer rival Y ahora hay 0 lag, tío 0 lag Es una maravilla Me da igual perder O sea, es que me da igual perder Estoy tan a gusto jugando Que me da igual perder Snorlax Vale Vale, el muro Muro contra muro, eh Pero me va a ganar él Me va a ganar él Seguramente Vamos a ver ese golpe cuerpo Plan Me viene él primero Con un golpe cuerpo El cual no lo defendemos Con unos no lag La verdad es que está jodido siempre Está jodido siempre Vamos, eso es Plan Ahí está Vale, 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 vale Aquí hago yo el segundo golpe cuerpo Él quizá me cargue otra cosa, eh No lo sepo No lo sepo No lo sepo Vale, vale, vale No va a hacer otra cosa, ¿verdad? Sí No sé si va a hacer doble golpe cuerpo O va a tirar de algo más duro No tengo ni idea Yo creo que va a tirar de golpe cuerpo ¿Ves? Golpe cuerpo Perfecto Así me gusta Que no me quitas tanto Y ahora me va a tirar otro golpe cuerpo ¿Verdad? Seguramente Pues no, será algo yo antes Lo cual es bien, eh Le hacemos más destrozo que nosotros incluso Eso es bien, eh Que el Snorlax vaya muriendo es guay Es puti madrid Y efectivamente Se quedan rojos ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Me viene un ataque Que será Yo creo que va a ser algo Tipo terremoto ya, eh Algo tan más serio Yo creo que sí A ver Puerta bruta ¿Qué te digo? Puerta bruta Y me revienta de un solo golpe Le baja la defensa y el ataque Así que bien Aquí va a venir Clefable, por ejemplo De un par de hostias Me lo revienta Plim Y plam Fuera Snorlax Y a ver quién viene Un veneno Seguramente un acero Es un veneno Gengar Gengar es buena baza Está bien Porque le vamos dando bastante Bastante daño De mientras Y él me va a venir Con un puño sombra Un puñito sombra Que no va a hacer daño Pero no tanto Así que no voy a defender No creo que sea Otra cosa Vale, bomba loco Por hablar Hasta luego, tío Uff Pues nada, tío Es lo que hay Le voy a reventar De un par de confusiones Pero cuidado Porque él también, eh Mira, mira Me ha reventado medio Medio bicho Y tiene un que Hola, macho En serio, bien Bien Me gusta, me gusta, me gusta Eso es bien, eh Vamos a ganarle Solamente por Por ¿Cómo te digo? Por daño Y eso yo creo que le gano, eh Antes que la mía Mira cuánto le quito Y tenemos dos escudos A uno Así que pum Uno Pum Dos Y encima Le hago un ataque más Espero que no me gane él A puños largos A puños rápidos, eh Espero que no, eh Ahí va a quedar, eh A ver, un par de hostias más Y lo mato Y uno Y ¡Ah! ¡Buah, tío! ¿Qué es esto? He perdido por Por ¿Qué es esto, tío? Por esto ¡Ah! Venga, seguimos ¡Hostia! No me digáis que no se ha quedado ahí Ahí Dios ¿Sabes? ¡Kuma! ¡Hostia! Con un Trounce Shibukai, tú ¡Kuma, eh! Cuidado Swampert Vale, bien Me puede gustar, eh Me puede gustar bastante Pero ya habéis visto que ni una maldita conexión de videocoles Bien Vamos 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 Viene un hidrocañón Vale Nada problema izquierda Nada problema Nada Vale Y viene el bot de cuerpo ¡Pum! Pero va así ¿Verdad? Le va a quitar Gracias King Le va a quitar Cuatro Toma de vida Igual que la mía, el hidrocañón Más o menos Más o menos Y hago otro Y hago otro No, me hace el Vale Supongo que no va a ser terremoto Igual sí Igual es terremoto y me revienta, eh No lo sé Terremoto ¿Aguanto? Lo aguanto Vale Lo aguanto, eh Lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto Bien Bien, me ha dado para hacerle otro más Por lo menos, eh Por lo menos ahí quitarle vida Está bien, eh O escudos Estaría bien Perfecto Me voy a montar la vida Me mata Vamos de aquí a executor, eh Porque así, aunque me haga agua, no me va a quitar tanto Uno Y dos Ah, tío, me he echado de agua Qué pena Me voy a tener que comer Me voy a tener que comer Bien Estamos aquí, bien Un poquito tarde, pero bien Venga Sí 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 Vale Lo hace un psíquico Un psíderón Tiene ataque Lo cual es Utilizar Mierda Tengo que defender Sin tajumbrío Me revienta, tipo Tajumbrío Vale Bien Lo voy a hacer un psíquico A ver qué hace A ver qué hace Puede ser que le va a hacer la defensa Aunque se defienda A ver si es verdad Estaría bien Vale Y voy a cambiar el flexible Directo Vale No se ha defendido Lo cual es bien Muy bien Ahí ya estaría el saizor, eh Buah Por un pelo, tío No me la defenderé Puede ser Que sea un cabeza y hierro Seguramente Cabeza y hierro Acabo en todo lo que se me dé Pues nada, chicos Esta Esta la hemos perdido, fija Y ahora dos aquí Que me revienta Nada Tiene a dos oscuros Nada No hay nada que hacer No hay nada que hacer Qué mal, tío Siguiente Es que la primera la tengo que haber ganado La primera la tengo que haber ganado ¿En serio? Pero ¿Y así? Vale, vale, vale Vale Pues entonces Voy a quitar la música Porque me estáis diciendo Que se escucha un poco así Y la meto yo Ya la voy a meter yo Por mi cuenta, ¿vale? Ya cuando edite el vídeo Es que estoy grabando muy tarde Ahí está Liki-liki atacando bien Al Charizard Es que yo creo que, claro Como me he bajado un poco El volumen de Del micro Y luego encima La música pues está igual de alta Que siempre Pero no le he tocado nada Pues eso Es que no puedo gritar nada 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 Año yño Qué mal A ver, venga Al principio bien, ¿eh? Quiero quitarme al Charizard Como sea Cambias Bueno, pues se va a llevar Creo que es Obstagoon, ¿eh? Es Obstagoon Aquí Clefable Se va a llevar ya un golpe cuerpo Y Clefable se lo va a comer, ¿eh? Se lo va a terminar de comer Pum Obstagoon, muy bien Bien, esta es la nuestra, ¿eh? Plam 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 Y que me haga lo que quiera Aunque puede tener Lanzamugre, ¿eh? Puede tener Lanzamugre No digo nada Espero que no Porque no me pienso defender, ¿eh? Tajumbrío no lo tiene Perfecto O sea, me iba a defender de esa mierda, ¿sabes? Me iba a defender de esa mierda Viene otro ataque Que puede ser Lanzamugre Veremos Ja Ya Nada, tranqui Pues entonces, como es una cosa así Ya pondré yo música y ya está, ¿eh? Ya incluía música yo Pero aparte en el vídeo A ver Charizard de nuevo Cuidado Le voy a hacer un puño meteoro, por ejemplo Aunque no lo voy a matar, ¿eh? Pero bueno Igual escuda O yo qué sé A ver qué hace A ver qué hace Pum Escuda, bien Perfecto Escuda Simple Clever Perfecto Y va a venir un ataque Que va a ser Garra Dragón Nah Es anillo Igneo seguro, ¿eh? Así que ¿Ves? Ahí sí, te he pillado, ¿eh? Ahí te he pillado Y cambia a un planta Tank Growth Bueno Pues vale Me gusta porque tenemos Executor Que no le hace nada No es excesivamente peligroso Contra Executor Así que bien Por eso bien, ¿eh? Por eso bastante bien, ¿vale? Abelancharda Abelancharda Pum Y nosotros aquí yo creo que tiramos bien de Executor, ¿eh? Sí Yo creo que sí Tiene latigazo y tiene avalancha Así que sin problemas Se ha rendido ¿Qué ha pasado? ¿No? Se ha parado sin más el juego, ¿eh? Vale, viene un ataque Que supongo que va a ser avalancha Entonces, como lo supongo Y sé que va a hacerme daño Latigazo, perfecto No me va a hacer tanto daño Nah, nah Perfecto, 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 perfecto Vale, pues le voy a hacer otro Aquí Un ataque Así se tiene que defender o morir Directamente Yo creo que sí, ¿eh? Igual defiende en plan Ah Hay que matarlo, ¿ves? Defiende Ah, ha defendido Y me viene un ataque Así que yo lo tengo que defender también Sí, sí Aquí lo defiendo Y se acabó Y se acabó lo que se daba Y se acabó lo que se daba A avalancha Esta la ganamos, ¿eh? Está fijo Viene Charizard Sí, sí Lo que quieras Bomba Germen Hala, pa' tu casa Pa' tu casa, Charizard Ahí estás Rapa, rapa, rapa Rapa, rapa, rapa Y viene lo que queda del Tangrowth Que se rinde Vale Bueno, uno, dos, ¿eh? Uno, dos, ¿vale? Ahí metemos el morro En los combates ganados, por lo menos Metemos el morro Papapapaba Y seguimos para este último set Copa Premier Sí Cuarto combate Que yo sepa No, no, perdón Íbamos un combate ganado Así que vamos dos, dos Este es el último combate Yo creo, ¿eh? Sí El último combate ya Último combate, tío Último combate del día Vamos Machamp Vale, pues voy a meter aquí Al señor Clefable Aquí Clefable mejor, ¿eh? Mucho mejor Pam Pam Bien, bien, bien Estamos haciendo bien de daño Al Machamp, ¿eh? Bien de daño Y me va a hacer avalancha No me va a hacer un ataque En plan espectacular Porque tiene avalancha O tajo cruzado A avalancha sin problemas Tajo, bien, perfecto 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 Va a cambiar, ¿eh? Cambia a quien a... Escavalier Sí, bueno Pues escavalier Que le vamos a hacer un psíquico a escavalier Porque tiene... Tiene megacuerno Y tiene... Esto... Drill run Que es taladradora Y me da igual un poco Golpe aéreo Pues no, mira No, no, no Gracias, Hugo Gracias por el follow, tío Bienvenido a la familia de los míos Rinsus Ahí está Psíquico Psíquico que le va a destrozar, ¿eh? Si le doy, ¿eh? Si le doy, le destroza No le va a quitar demasiado Pero gracias por el follow, tío Vale, perfecto Perfecto, perfecto Le baja la defensa Le bajo la defensa Lo vales bien Y encima se defiende el tío Vámonos que nos vamos, tío Vámonos que nos vamos Yo creo que le sigo matando así Vale, voy a dejarme matar Porque es que Por esto no me merece la pena Usarle un escudo Ni de coña No me merece la pena Golpe aéreo Muy bien, lo que quieras Entonces no voy a meter al executor aquí Porque golpe aéreo No Vamos a meter aquí al señor Likiliki Tiene un ataque Que va a ser golpe aéreo O megacuerno Que es lo que seguramente tenga de segundo Y me voy a defender, ¿eh? Sí, sí Golpe aéreo Vale, es un poco cabrón Me ha querido engañar Pero bueno, nada Da igual Está muerto ya, ¿eh? Ti, 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 ti Muerto Bien A ver ¿Qué te queda de tercer Pokémon? Quiero ver tu tercer Pokémon No, es el Machamp Un golpe cuerpo a Machamp Le hacemos un golpe cuerpo A ver si defiende, ¿eh? Vete a saber Nunca hace zape De hecho voy a meter al executor Se defiende Y voy a meter al executor aquí, ¿eh? Sí, sí De un par de pisotones está muerto Uno ¿Y por qué se le ha parado? Se le ha parado, ¿no? Uh, se le ha parado yo creo Tiene a Gengar Vale Se le ha parado, ¿eh? Se le ha parado, chicos No, sí Se ha rendido Vale Pues nada Hemos ganado el set Hemos ganado el set Creo que hemos ganado el set Bien Estamos más cerquita de rango 9 Eso es Ahí está Tres ganadas batallas Tres ganadas batallas Tres batallas ganadas Y esto es un Machamp Hablando de Machamp Y no es 100 Porque ya me salió el 100 Y es 7.30 Voy a tirarle una piñita Que hace mucho que no le tiro piña a alguien Y venga, para adentro En fin, chicos Pues nada Vamos a ir dejándolo por aquí, ¿eh? Porque evidentemente es demasiado tarde Son casi las 3 de la madrugada Y hay que dormir Aunque sea un poco Ahí estás Titi Que sí, que sí Os demuestro que este Machamp No vale ni para fregar el suelo ¿Vale? Y... Subimos un poquito al rango 9 Un poquito, ¿eh? A ver Uh, ahí está, ¿eh? Queda un cuartito, ¿eh? Como 2 o 3 sets ganados ahí con 4-1 Y creo que llegamos, ¿eh? No está mal Muy bien, chicos Pues esto es todo por hoy Lo dicho Un stream un poquito Con nocturnidad y a la dosía Y nada Es lo que hay Hay veces que me toca hacerlo pronto Hay veces que me toca hacerlo súper tarde Mejor que no hacerlo Creo que ya es Así que Mañana Nos vemos Con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!